Porque Dragon Ball está de vuelta con un buen capítulo número 77 del manga de Dragon Ball Super con la aparición del viejo sabroso Así que sin más esperamos los gentes sean bienvenidos a este mini bajo la lupa de Goku la verdad no sé cómo voy a decir este vídeo Pero bueno sean bienvenidos a mi opinión bajo la lupa no sé cómo va a ser del manga 77 de Dragon Ball Super Sin más esperamos los comencemos la misión Para el inicio de esta historia retrocedemos 40 años al pasado en el planeta Serial Sí que buen chiste no? En el planeta Serial hace 40 años en el pasado Namekianos y Ceresianos convivían en paz y armonía Todo normal hasta que llegaron los malditos Saiyajines a invadir el planeta Simios imbéciles El ejército de Freezer conformado por los Saiyajines curiosamente llegaron cuando había luna llena O sea cuando hay luna llena y hay Saiyajines al lado con cola peligro peligro Y efectivamente peligro peligro porque se transforman en modo Saru y hacen un destrozo total Que hace que la mayoría del planeta pues su población muera De hecho la población del planeta Serial no es que fuese un montón Simplemente eran unos pocos y pues aprovechan los Saiyajines para matarlos a todos El que presencia varias muertes de esto es Monaito que este su jefe una persona le encarga las esferas del dragón Si las esferas del dragón del Shenlong que bueno este es Shenlong todo rarete Entonces podemos ver a Bardak en su modo Saru viendo a una persona corriendo y pues Bardak va a investigar qué onda con esa persona Se les queda viendo mientras que la persona junto con su bebé porque tenía un bebé Estaba en la iglesia y ahí todo con temor Entonces Bardak se queda como mirando qué hacer o sea es como qué hago Pero de la nada Ahora Nowhere aparece un cereciano que con todo el valor del mundo apunta a la luna llena Provocando que los Saiyajines vuelvan a su forma original Entonces es ahí cuando vemos al maldito viejo sabroso Nada más y nada menos que el cabrón que por fin aparece en un manga después de tanto tiempo Bardak No voy a permitir que me existes de nuevo viejo sabroso Entonces este mientras Bardak está dudando en qué hacer con la mamá de Granola por así decirlo Se pone a pensar en un flashback donde pues está en el planeta Saiyajin Y nada más y nada menos se encuentra con su esposa Jine Y también le presenta a su hijo que aún no tiene nombre Que es nada más y nada menos que nuestro querido Goku Este en ese momento Bardak decide un nombre para Goku En este caso será Kakarot Entonces el compañero de Bardak este aparece El que vimos en la película de Dragon Ball Super Broly Este aparece y le dice que ya terminaron la misión Que es momento de la retirada Bardak le echa una mentira más grande que una casa Y le dice que se va a quedar a buscar sobrevivientes para Todo esto será para salvar a la mamá de Granola con el pequeño Granola Pero en eso en el rastreador este Bardak se da cuenta de que hay un poder extraño a lo lejos de las montañas Y ese sería nada más y nada menos que Monaito o Monaito como se pronuncia Entonces este perdón Bardak va donde el viejo El viejo lo ataca pero al final pues dice ok no te voy a hacer nada Y en eso también llega la mamá de Granola Perdónenme por las lavadas Que se llama Muesli Monaito entonces pide a Bardak amablemente si puede decir su nombre Entonces Bardak le revela pues su nombre Bardak Volvemos al presente donde Granola pues queda impactadísimo Porque un Saiyajin lo salvó Entonces este Monaito ve a Goku Y se le hace muy curioso que Goku se parezca al Saiyajin que salvó a Granola y a su madre Entonces Vegeta le revela a Goku que el nombre de ese Saiyajin es nada más y nada menos que Bardak Que es su padre Goku pues se queda también impactado ya que pues no sabía el nombre de su padre Pero pues tampoco tiene recuerdos del que digamos Ok este momento todo feliz todo contento y yo que me alegro Granola dice ok pero donde puta está mi madre Porque mi madre no sobrevivió a eso Pues esto se revela después ya que podemos ver que Bardak pues sintió un poder Que eran de unos mafiosos que estaban relacionados con Freezer Que eran los encargados de negociar los planetas O sea el tipo literal dice este planeta se puede vender por 100 mil millones Cuando el planeta está todo petado destruido Y al ejército de Freezer tan solo le van a dar 10% de las ganancias O sea es el capitalismo en su máxima expresión Digno de la corrupción de Latinoamérica El grupo de mafiosos que la verdad no me acuerdo sus nombres Este planea pues traicionar a Freezer Entonces Bardak se entera y se conmociona ya que pues se lo va a informar a Freezer No al ejército Pero en ello Granola empieza a gritar de que hay un fucking Saiyajin enfrente Y pues el Namekiano lo duerme Pero eso fue suficiente con el grito de Granola Para que los mafiosos se den cuenta que alguien estaba detrás de los arbustos o de los árboles Entonces para poder hacer una distracción Bardak hace una escena la cual planea matar a los cerecianos junto con el Namekiano Pero esta escena sale mal ya que el jefe de la mafia decide disparar primero Y le dispara a la mamá de Granola Eres un reverendo pendejo Entonces el grupo de mafiosos decide quedarse en el planeta para matar Tanto a los cerecianos, al Namekiano y a Bardak Porque pues piensan que estos tipos le van a revelar toda la información a Freezer De que pues los estaba timando Entonces Bardak en ese momento dice Pero que carajo estoy haciendo O sea se me tiene un problema Porque si y porque el mismo lo deseo No por otra cosa ya que eso va muy en contra del instinto Saiyajin Pero bueno Al final el mafioso que creo que se llama Elek Un nombre un poquito rarito Tiene una esfera del dragón La esfera del dragón de ese planeta que invoca al Sheldon todo rarete Y su acompañante, asistente, yo no sé cómo se llama Va por la segunda esfera del dragón Así que estamos en sellos problemas Porque en ese planeta no se requieren siete Se requieren tan solo dos esferas del dragón para convocar a Shenlong Terminando así este maravilloso capítulo Pues al final fue un bajo la lupa de Goku Entonces le voy a poner el nombre así al título Y con respecto al manga pues estuvo bastante bueno Hace rato que no vemos a Bardak en un manga de Dragon Ball Y me parece súper bueno que estuviera aquí Estuvo bueno aunque ese comportamiento de Bardak Va mucho con el instinto humano Y no con el instinto Saiyajin O sea literal le han hecho un cambio a la raza Saiyajin Para adaptarse a los nuevos tiempos Pero la verdad yo no le veo nada malo O sea es como ah bueno un poquito de cambio de instinto Pero todo bien Y a ver o sea quien se emociona por ver al padre de Goku Bardak está en un manga de Dragon Ball Super oficial Hace rato que no está en un manga Si es que en la memoria no me falla Entonces para mí este capítulo fue bastante bueno Y entretenido Hace rato que no me veía un manga de Dragon Ball Super Simplemente me enteraba de la historia por resúmenes Y la verdad muy bien Así que sin más paramos gente Nos vemos hasta la próxima misión Mis perros quieren invadirme Pero bueno Hasta la próxima Chao Chau la próxima Chau la próxima ¡Chau la próxima! Gracias.